Cuando leí el guión, eso, o sea, yo no lo podía dejar, o sea, el guión era súper, súper atrapante, yo no hablo muy bien inglés, o sea, ahora quizás hablo un poquitito mejor de lo que hablaba, pero obviamente los guiones los leí con una profesora al lado que decía, pero esto qué es, esto no sé qué, porque a veces no son las palabras, sino conceptualmente, no se me podía pasar nada, entonces, pero me los devoré, eran como muy, súper atrapantes. ¿Y tu personaje hubo algo que te gustó más, que dijiste, uy, sí, quiero hacerlo, porque la parte argentina tiene el sello argentino, los paisajes de Jujuy, no sé si eso estaba ahí, si figuraba, si figuraba la locación. Sí, sí, todo figuraba, ya estaba escrito así. No, sí, la serie es reinteresante, todo el proyecto en sí mismo, por supuesto, pero sí, a mí lo que me gusta del personaje es que muchas cosas, ¿no? Por un lado, esta doble vida que lleva, como era imaginar como una madre con los animales y llevando a la hija al colegio y no sé qué, y rezando, todo, y por otro lado, Sarah Connor, ¿viste? Tal cual. Y eso, eso está, eso me divertía un montón, me gustaba como también, bueno, el personaje como que, como si al principio de la serie arrancara con un paradigma, ¿no? Va bajo, siguiendo un dogma al pie de la letra de toda su vida y mientras transcurre va tras eso, ¿no? Obedeciendo a eso, pero en paralelo está como, yo me bajo, me bajo, me tengo que bajar, algo no está bien, algo no está bien y todo eso se va cocinando en silencio hasta el último capítulo y eso me parece que está buenísimo. Buenísimo.